Pues sí, Alejandro, lo cierto es que, como bien dices, estas condiciones parece que se van a seguir manteniendo, pero bueno, se agradece que las cofradías nos regalen estos gestos de valentía y de atrevimiento, incluso podríamos decir, para que podamos volver a disfrutar de estas hermandades jerezanas tras dos años en los que no hemos podido hacerlo a causa de la pandemia. Mientras que vemos ya como desde la distancia de la calle Santo Domingo, este paso de misterio del señor de la paz de Fátima, un paso de misterio que a mí personalmente me está encantando ese resultado, está dando esa talla, ese gran trabajo de carpintería, esa capa de pan de oro y que un paso de misterio que está evolucionando muy positivamente, al menos en mi humilde opinión. Pues la verdad que sí, y ahí vemos el señor de la paz, como se nos muestra ya en estas inmediaciones de la calle, Santo Domingo, llegando ya a esta zona del parquillo, la zona de la plaza ladro. Vamos a ver, yo no sé si me falla la vista, es que desde aquí no me puedo girar, no me puedo girar, y vemos los nazarenos, vemos desde el fondo el paso, pero creo que el señor viene medio despojado. Creo que es una de las novedades que tenemos este año, creo, no lo he visto bien, pero es una de las novedades que trae la paz de Fátima. Vamos a recordar que la corporación que nos llega desde la parroquia de Fátima, desde la barriada populosa de la Constancia, pues se ha hecho a la calle, ha vuelto, ha regresado sobre sus pasos, pero ha vuelto a hacerse a las calles con un gesto de valentía y se ha plantado aquí en prácticamente la hora que tenía previsto, sin ningún tipo de problema. Ahí vemos el paso de misterio a uno de los posibilidades que se ha ido aquí, de lo que tiene su paro, en esta tela, de paso de misterio, que tiene, este no la llega mañana, no, 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 un poquito más abajo, voy a parar alzado el tigre. Oscar, Oscar, vámonos corazón, a volar con el señor de la Constancia, los han con el suelo y los quiero ver volar, vamos a verlos todos por igual, ¿vale? Oscar, vámonos corazón, a volar con el suelo y el suelo y el suelo y el suelo y el suelo. Oscar, vámonos corazón, a volar con el suelo y el suelo y el suelo y el suelo y el suelo. No, 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 eso no es, no, 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 pero no pasa nada, eso no es pararse, no han dicho pararse. ¡Perdón! ¡Gracias! 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 La izquierda de adelante Está pidiendo la izquierda de adelante ¡Vamos a vender! ¡A la izquierda de adelante! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien usted! ¡Bien! ¿Qué raro? ¡Vale! ¡Bien! ¡Falme! ¡Vale! ¡Vale! bueno a correr Ya no me lo paso, 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 ya no me lo paso. Bueno, pa' pa' la atracción, a ver, para el sol. ¡Azalo! ¡Hay que seguir, corazón! ¡Fuerte arriba los tíos de la constancia! ¡Los sal con el suelo y a volar con el E! ¡Vamos a verlos dos por igual, ¿vale? ¡Otra vez! ¡Vamos a verlos dos por igual! ¡Vamos a verlos dos por igual! ¡Ya la hace un poquito, ¿vale? ¡Vamos a verlo! ¡Voyen! ¡Voyen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!